¿Qué tal? Es un gusto saludarles aquí en la espuma de los días y bueno pues hoy es ¿Es martes? Martes treinta de julio ya vamos para el octavo mes del año. Ay a poco yo no sé ni cuando es que es martes de libros y pues martes de libros y yo decía ay es miércoles martes en qué día estamos pero bueno si usted está en el podcast o en el YouTube lo puede escuchar a cualquiera entonces puede decir buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas y cualquier día de la semana porque en radio estamos en vivo sin embargo se queda este programa para las plataformas. A mí me encuentro encontrar en las redes sociales como Neira Moncayo y querida Rebeca Ramos ¿Qué nos traes en esta mañana? Pues este día. Tarde, noche, madrugada. Es día internacional de la amistad y tiene como objetivo transmitir este sentimiento como una herramienta para conseguir la paz. El día es promovido por la ONU ¿Por qué? Porque tiene la confianza de que con la idea de la amistad entre los pueblos, los países, las culturas y personas pueda inspirar a iniciativas y representa una oportunidad de poder tender puentes entre las comunidades. Para conmemorar este día la ONU alienta a los diferentes gobiernos, a las organizaciones internacionales y a los grupos de la sociedad civil a celebrar eventos, actividades e iniciativas que contribuyen a los esfuerzos de la comunidad internacional para promover un diálogo entre las civilizaciones para fomentar la solidaridad, la comprensión mutua y la reconciliación de los pueblos. Así es y un saludo a todos mis amigos y amigas que tengo en Venezuela que sé que no la están pasando bien en este momento, sin embargo, tenemos la esperanza, la fe y la confianza de que las cosas puedan ir para bien. Así es que Maga te mando un beso abrazo desde allá y a la gente que está aquí Carlos Amauris. Bueno, no quiero dejar fuera a nadie, pero todos mis amigos. Ay, pues también a mi querida este Ale Molina. Ale Molina, ¿verdad? Ale Molina. Bueno, este Valentina también. Este, pero ya Ale es más mexicana que Chile. Ay, mi querida Angelita Fuste, también te mando muchos besos allá donde estás y un abrazo a mi querido maestro Quintanilla. Bueno, además lo unimos con los amigos y ahí está la parte de los amigos. Yo a mis amigas les mando un beso, un abrazo a todas, las quiero muchísimo. Saben que nos une el amor, ¿no? Aunque haya muchas diferencias, no sabes el debate ahí en las redes sociales, en nuestro WhatsApp por esto de las, de las olimpiadas y que yo decía, pues a mí no me gustó esto. Y mis amigas, ay, yo no vi eso, pero tú, tú, este, este muy aleluya. Y entonces las otras es otra amiga, no, es mamá trans y la otra es no sé cuándo. Saben, amigas, que las amo con todo mi corazón. Y cuando lleguen al cielo, porque van a llegar, van a decir, ay, Ney, te hubiéramos hecho caso. ¿Verdad? Bueno, y si no fuera así, pues ya no nos dimos cuenta, ¿verdad? Pero estoy segura que sí, las amo mucho, amigas, amigos. Ay, tengo pocos de amigos, fíjate. No, no creo. No, ¿verdad? No, me refiero porque yo ya tengo un chorro de amigas. No, amigos hombres. Te refieres hombres. Sí, han disminuido. No, no, con ese carácter lo dudo. Sí, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias, nos escuchamos más adelantito. Adn 40 Radio. Adn 40 Radio. Siempre conmigo. Carlos Heraso, sígueme. ¿Cómo seguir a Jesús? Hace libre a nuestra generación enredada en influencias ideológicas. ¿Cómo estás? Muy bien, Iro, qué bueno estar aquí. Gracias por el espacio y qué gusto poder compartir contigo. Oye, en Salvador, ¿cómo se dice? Porque, bueno, tú vives en Estados Unidos. Correcto. Sin embargo, eres de El Salvador. ¿Cómo se dice? Ay, un abrazo a mi querida Ivonne Elgar de El Salvador. Bueno, es que tenemos en todos lados, ¿verdad? Sí, claro que sí. Qué bueno ser amigos. ¿Cómo se dice que tienes amigos de chile mole y de pozole? Aquí se dice así. Pero explícame qué significa chile mole y de pozole. Pues de todo, de tocho moroso. A ver, dime tres platillos fundamentales así de El Salvador. Bueno, sin duda, la pupusa. ¿Pupusa? Los tamales salvadoreños, que son un poquito diferentes que los tamales mexicanos. Ajá. Y tendría que decir el, bueno, el atol es también una bebida muy popular. Bueno, tenemos muy, tenemos similitudes. Y te puedes decir, es que tengo amigos de pupusas, tocho, de motomali. Nunca he dicho eso, pero podría empezar a decirlo así. Creo que me van a ver raro, pero, pero sí. Sí, pues es que aquí decimos, no, tengo amigos de todo, de chile, de mole y de pozole. Estoy aprendiendo cosas más cada día. Y es que traes un libro que a mí me llamó mucho la atención, porque sí es cierto que es una generación enredada en, en influencias ideológicas y que tienen que ver con esta nueva forma de comunicarnos, que son las redes sociales. Sí. Mira, no es secreto que vivimos en un mundo totalmente diferente a lo que vivíamos hace 15, 20 años, donde pues obviamente todo mundo respira el aire de las redes sociales. En el libro hablo como, como todos somos seguidores de alguien o de algo y todos tenemos seguidores también. Entonces vivimos en un mundo de influencia. Y la pregunta es que ¿por qué somos hoy en día la generación que lucha con todas estas cosas? Ansiedad, adicción, distracción y cómo lidiamos con todo eso? Y obviamente exploramos esas temáticas en el libro. Aunque yo creo, Carlos, que esto ha sido de todas las generaciones, pero con diferentes, o sea, con diferentes herramientas. Claro. Lo que pasa es que ahora las redes sociales hacen esto global. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. A lo mejor y... Cada generación ha tenido su desafío. Ha tenido su desafío. Totalmente. Algunos principios son nuevos, creo yo, y creo que tienes un buen punto. Lo que estamos viendo hoy en día, según estudios, es que niveles de ansiedad, niveles de distracción, cuando le preguntas a las personas que describan su estilo de vida, si se sienten bien, todo eso parece estar empeorando cuando lo comparas con los últimos años. Entonces, hay algo en las redes que no sé si es la rapidez o que está por todos lados, pero parece que es un problema más y más. Fíjate, ayer estuvo aquí Marcos Vidal y nos decía que esto de que estén preocupados por tener likes la gente, cuando en verdad quien tiene que tener likes no somos nosotros. Sí, claro. No, ese por un lado nos decía. Sí. Y después comí con una amiga muy querida que ella se dedica a temas de educación, crianza, y le encanta todo esto de las redes sociales. Y me está diciendo, oye, te va bien en el programa, ¿cómo han subido tus seguidores? Y yo, ¿cuántos seguidores? No tengo la menor idea, o sea, sí tengo del programa, porque es parte de mi trabajo y es parte de un canal, pero las personales, me dice, ¿cuánto ha crecido? Lo voy a preguntar a Amanda, porque la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? Porque pues promovemos el canal. Claro. Sí, mira, hay ciertas cosas que hay gente que dice, no, es que las redes sociales es culpable de todo. Y mira, el problema no es tanto las redes sociales, en muchos casos el problema es un problema humano. Toda la humanidad ha luchado, incluso en el libro hablamos sobre Jesús en aquel tiempo, pues el deseo de ser popular, el tener más seguidores, todo eso no es nada nuevo. Entonces simplemente lo estamos viendo de otra forma. Y además, ¿sabes qué? Ay, perdónenme, no me estoy riendo, no me estoy riendo de ningún pastor ni de nada, porque pues obviamente quién soy yo. Sin embargo, había pastores, no estoy hablando del mío, obviamente, había, ¿qué me están diciendo por acá? Ay, Dios me ve, exacto. Había pastores que, ¡ay, el Facebook es el diablo! Sí, claro, claro, sí. Y decías, y ahora, y en la pandemia, ahí todos me entiendo. Así, sí, sí, sí. Entonces no les quedó de otra que entrarse porque cómo le llegan a los chavos. Claro, mira, toda herramienta generalmente hablando tiene un buen uso, un mal uso y un abuso. Entonces ahí es donde también tenemos que entender cuál es el buen uso que podemos darle a herramientas como en este caso, pues el Facebook, que durante la pandemia, especialmente en tiempo de iglesia, fue muy, muy útil. Y pues obviamente ya incluso años después, como mi pregunta, para mí, como alguien que quiere comunicar el mensaje de Jesús, es ¿cómo hago para darle el mejor uso a las herramientas de las redes sociales? Yo no le he dado a aceptar a mi pastor. Eres libre. Pastor, ya le voy a dar a aceptar, no tengo nada que apuntar. Sí, está escuchando ahorita. Sí, no, mi pastor siempre me escucha. Ah, ok, listo. Sí. ¿Ya le dijiste que no lo vas a aceptar en Facebook? No, pues él ya sabe. Ah, ya sabe, ok. Pero sigue viendo tu programa. Sigue viéndome. Me tiene en vivo. Soy servidora. Y se ven seguido en la iglesia. Sí, no, nos conectamos todos los días a las ocho de la noche ahora. Ya estás bien, ya estás bien. No, pero quiere que sea yo congruente con mis publicaciones. Sí, claro. Con mi actitud allá y con mi actitud en el programa y con la vida, ¿no? Ok. Esa es parte de lo que anhelamos como seres humanos, el ser congruentes. Integridad, sí, el consistente. No, no tengo problema en lo que publico. Sí, sí, sí. De darle de alta, ya le voy a dar de alta, pero creo que él ya no tiene. Ok. Carlos, sígueme. Las redes siempre han estado presentes en la vida de Jesús. Sí. Lanzar la red. Sí. Solo que ahora las lanzamos de una manera diferente. Correcto. Bueno, en la historia, en la Biblia, encontramos que cuando Jesús se le acerca a sus primeros discípulos, su invitación fue sígueme y deja tus redes. Ajá, sí. Incluso muchos de los discípulos de Jesús eran pescadores y Jesús le dio un giro y eso es lo que Jesús hace cuando entra en nuestras vidas, nos da un giro de lo que hacemos ahorita, le cambia el propósito a lo que hacemos y cuando Jesús les dijo a sus discípulos, mira, ustedes están acostumbrados a pescar peces, valga la redundancia, pero yo los voy a hacer pescadores de hombres y pues igual lo mismo sucede hoy en día. Cuando Jesús nos hace esa invitación, tu vida no puede ser la misma si es que le dices que sí. Pero ¿cómo seguir a Jesús si no está en moda? Jesús no está en las ideologías, Jesús está siendo tachado, burlado, o sea, lo vimos para los que quieran o no en los Juegos de París, que bueno, finalmente todo mundo es libre de, o sea, ¿saben? Yo no creo que nos haya llamado a estar debatiendo y juzgando a, a, a los que creen que está bien, eso porque finalmente, ¿qué hacen de un cuadro? No es a Jesús, es un cuadro que ni siquiera creo que en la última cena estuvieran sentados así, con las manos. No fue exactamente así como se sentaron. Como se sentaron. No estuvo ahí Leonardo da Vinci, bueno, ponete así a un lado y listo. Y nos apasionamos en las redes sociales, en lugar de predicar el amor, en lugar de predicar la empatía y por ende vienen otras cosas, nos ponemos a pelear, a juiciar, te vas a ir al infierno, eres un diabólico, pues, ¿qué pasa ahí? Sí, mira, dos cosas. Uno, estoy de acuerdo, Jesús no va a obligar a nadie a seguirle. Es más, por definición, cualquier relación que conlleva amor requiere libertad. Entonces, cuando Jesús nos hace la invitación de seguirle, cuando Dios nos invita a acercarnos más a él, es una invitación abierta, no es por obligación. Entonces, eso es lo primero. Número dos, algo interesante con lo que dijiste, es que cuando ves la vida de Jesús, el libro de Juan, dice que Jesús era lleno de dos cosas, de gracia y de verdad. Entonces, lo que tiende a suceder hoy en día con muchos seguidores de Jesús es que aman la verdad de Jesús. Y dicen, no, no, pero él dijo esto. Y si tú haces otra cosa o vives de otra forma, te vas a, pues, todo lo que dijiste, te vas a ir al infierno, estás mal y te irá mal. Entonces, la verdad de Jesús. Pero si olvidan de incluir la gracia de Jesús, la gracia de Jesús es compasión, es sentarse a la mesa a dialogar con alguien que no está de acuerdo contigo. Que no elimina, porque hay quien se va para la gracia. Que no elimina la verdad. Oh, my God. O sea, hacen cosas que dices, esto no. El otro error es el otro. Es cuando la gente dice, no, no, es gracia. No, no, cualquier cosa está bien y no existe nada que está mal y todo se vale, pero se olvidan la verdad. Y lo que tiene a suceder es que cuando escoges uno o el otro, cuando dices, solo es la verdad y te olvidas de la gracia, lo que pasa es que terminas hiriendo a las personas a quien Dios ama. Entonces, ahí es cuando empiezas a hablar de otros y las personas se sienten como que estás en contra de ellos. Cuando Jesús quiere la bendición para ellos y la gente que quiere gracia, pero no verdad, también terminas hiriendo a alguien que necesita escuchar la verdad que le traerá bendición a su vida. Entonces es necesario agarrarse de los dos. Y vámonos a más cosas, porque vi varias entrevistas que te hicieron. Dije, ay, eso no le he ido. Mira, por cierto, tengo que decirte, primera entrevista que veo que alguien tiene así una, todo anotado. Porque no la leen, te preguntan de otra cosa que no es un del libro. Te preguntan, ¿y de qué trata? Sí, no, no, no. Pero aquí mis amigos de Harper siempre este y de y de Editorial Vida siempre este yo les estoy dando lata que si no me traen el libro, no hay entrevista porque no lo vamos a leer, pero hay muchas cosas aquí y me voy a ir. Bueno, hay muchas y es un libro que no nada más es para jóvenes. Todos nos podemos sentir identificados. Me voy a ir a dos partes, porque si no acá me van a corretear mi productor. No, es Jesús, popularidad, fama y like. Sí. Bueno, cuando ves la vida de Jesús, te vas a dar cuenta que Jesús era una persona que al principio no lo conocía nadie. Él fue a buscar doce discípulos y comenzó un movimiento pequeñito. Y en aquel tiempo obviamente no existían redes sociales. Jesús no podía poner ads en Facebook, no podía hacer mercadeo, no tenía gente a su alrededor que eran expertos en mercadeo. Él tenía un mensaje de parte de Dios y él había sido enviado a una misión. Pero con el tiempo, viste que la gente empezaba a conocerlo más, empezaba a crecer en popularidad. La Biblia dice que llegó un momento donde se convirtió hasta cierto punto una celebridad. Había multitudes. Hoy gente que dice no, no, es que está mal tener popularidad. Está mal tener una plataforma con mucha influencia. Jesús no nos enseña eso. Jesús lo que nos enseña es a utilizar eso. Y cuando Jesús tenía lo que tenía en cuestión de influencia y popularidad, lo que hace es que se pone a lavar los pies. Entonces, lo que nos enseña. Ah, si hablas la parte de del polvo y de los pies. Jesús nos enseña a utilizar la influencia que nos ha dado. Entonces alguien que dice yo quiero tener influencia. Está bien, pero enfócate en el propósito correcto que Jesús te enseña a tener ese influencia, a lavar los pies de otros. Pero ¿sabes qué? Yo ya luego no quiero ir como a eventos de medios cristianos, seculares, ya los conozco. O sea, este, porque hay, no sé. Sí. ¿Sabes? Hay gente que está como ya muy. Sí. Yo soy. Sí, claro. Y eso creo que es una de las. Y cantantes, y predicadores. Sí. Y pastores, y líderes. Y ahí es donde creo que es necesario tener cuidado con la tentación de la popularidad. Que lleva un momento donde si no tenemos cuidado, yo empiezo a querer compartir el mensaje de Jesús, pero también quiero que escuchen mi nombre. Y también quiero que Jesús incremente en influencia, pero también me quiero yo colar ahí. Quiero que también escuchen, que me vean a mí. Pues es que es algo carnal. Sí. Y es algo humano el querer, pues, este. Sí. Pues brillar. Ser aceptado, ser amado. Ser aceptado. Y también creo que puede ser en muchos casos, yo lo digo por experiencia propia, por quizás inseguridad. También. Partes donde yo digo, no, quizás por inseguridad mía o áreas de mi corazón donde hay una motivación equivocada o una, una, un motivo que no es consistente con lo que Dios me ha llamado a hacer. Se me olvida que Dios ya me ve y me dice, yo te doy la aprobación en Cristo. Y se me olvida eso. Entonces yo voy a buscar mi propia aprobación. Y todos hemos caído. Bueno, yo he caído. Yo también. O sea, en, en, en esta parte, ¿no? Sin embargo, es como hijo, híjole, pero no nada más si hay persona hablando de las redes y yo ni siquiera tengo Facebook, yo ni siquiera. No, 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 no. Si eres líder, si eres jefe, si eres papá, ¿no? Y tienes un algo de autoridad, de notoriedad, si eres maestro. Sí. No podemos caer en esta, en esta situación. Pero me voy a ir al capítulo donde hablas, porque aquí en este podcast hablamos acerca de emociones. Entonces estás hablando tú del tema de las emociones donde Jesús, la salud mental y las redes sociales. Gente en verdad preocupada por cuántos son sus seguidores. Sí. Por ver en la noche tres de la mañana estar viendo el celular. Convertidos en una adicción. ¿Cómo lo manejamos? Hay que tener, primero que hay que tener cuidado que por diseño, muchas de las redes sociales, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, las, los creadores como Facebook, Instagram y TikTok, ellos están intencionalmente buscando maximizar el tiempo que tú pasas en tu teléfono usando su aplicación. Y lo que ellos saben y son muy inteligentes es que ellos hasta cierto punto buscan aprovecharse de tu psicología y aquellas debilidades. Entonces cuando recibes un like, tu cerebro recibe un hit de dopamina y te gusta. Entonces ahí es donde se vuelve adictivo. Entonces primero tienes que estar consciente que tienes que tener cuidado, que así como dijimos, esta herramienta es poderosa y necesitas establecer cuáles son tus límites personales. Ahora, eso se ve diferente para muchas personas. Yo una vez a la semana yo no uso redes sociales intencionalmente porque necesito cuidar mi salud mental. Durante el día yo un momento donde yo me siento cansado y lo siento en mi mente, mi alma y necesito simplemente poner mi teléfono a un lado o ponerlo en do not disturb y por eso por mi salud mental. Entonces primero es importante eso. Por otro lado, creo que también es necesario encontrar tus ritmos de descanso. Así como dijiste, es una mala idea simplemente desde el punto de vista muy pragmático pasar a las 3 de la mañana y tener tu teléfono y después decir no sé por qué no estoy durmiendo. Después decir no sé por qué me siento ansioso, pero es porque quizás tienes que dejar a un lado tu teléfono. Pero por otro lado también tienes que entender qué estás consumiendo en tus redes sociales. Cuáles son aquellas cosas que estás alimentando tu mente que eventualmente te están formando más de lo que piensas. Aquí hablas, dice, tu problema de ansiedad es más espiritual de lo que crees. Y aquí muchas cosas, hay muchas iglesias donde es que te falta orar. Es que, o sea, no ven el problema de la ansiedad como o de las emociones, donde una parte es espiritual y otra parte también tiene que ver con con el ser humano. Todo es espiritual finalmente, claro, claro. No, pero no permiten a veces que te trate algún especialista. Sí, claro. Sí, Dios nos dio un cuerpo físico y en las iglesias a veces, como seguro ya sabes, a veces se tiende a hablar solamente de lo espiritual y se tiende a descartar el cuerpo físico que Dios nos dio. Y la Biblia dice que cuando Dios nos dio un cuerpo físico, nos lo dio como un regalo para administrar. Entonces yo también tengo una responsabilidad de cuidar mi cuerpo. Pues eso significa que a veces, porque vivimos en un mundo que no es, eso no es el cielo todavía. Vivimos en un mundo donde Dios está restaurándolo, entonces no todo va a salir como esperamos y a veces el cuerpo no funciona como esperamos. Entonces nos apoyamos y en la sabiduría que Dios también le ha dado a los doctores, la tecnología, la medicina y a veces igual hay personas que dicen no, no, solo es oración, pero eso ni siquiera lo vemos en la Biblia. En el libro hablamos sobre uno de los personajes favoritos míos, Elías, cuando está sufriendo de ansiedad y pensamientos de suicidio. En la Biblia era un profeta de Dios. Cualquier hubiera dicho no, no, él no, él no, no tiene permiso de sentirse de esa forma, pero Dios lo que hace, no lo regaña cuando le pide a Dios en oración. Dios, quítame la vida. Lo que Dios no hace es lo que muchos cristianos hacen, que no lo regaña por pensar eso. Él le da un desayuno y le dice, mira, tómate una siesta y trata con la parte natural también que la parte espiritual. Entonces los dos son importantes. Y eso está bien bonito porque aquí dices, ¿es tu lucha con la salud mental solamente o un problema espiritual? Y me gusta mucho porque fui viendo cada una de las partes donde pones ejemplos, donde citas, donde das puntos, ¿no? Este, qué cosas, da cifras acerca de la ansiedad, cómo está. Sí, claro. Y qué nos puede causar, ¿no? Como la muerte de un ser querido, la enfermedad, sufrir violencia con armas. O sea, hay jóvenes, por ejemplo, en Venezuela, que hablábamos, que nunca han vivido la otra Venezuela que muchos vimos, ¿no? Y que ahorita, imagínate estar viendo revuelta, pues provoca. Pues amo a Dios. Tengo confianza. Sí. Pero estoy viendo las redes sociales. Claro. Que ya golpearon, que ya se están acercando, que ya, y, y, y pues caemos. Sí, claro. En cierta depresión. Sí, es normal que cuando ves algo que no está bien, te sientas con carga, que te sientas ansioso. Es normal. El problema es que no deberías quedarte ahí. Exacto. Y ahí vamos a lo siguiente. Sí. Uy, el ateísmo práctico. Sí, sí, sí. Dinos qué es eso. Bueno, Jesús habló sobre la ansiedad hace dos mil años. Mira, tenemos la tecnología que tenemos hoy en día. Tenemos los recursos, el conocimiento, y aún así luchamos con ansiedad como nunca antes. Pero hace dos mil años, cuando ves la vida de Jesús, él habla sobre la ansiedad. Y básicamente su, su mensaje, Mateo 5, es que ustedes tienen un Padre en el cielo que los cuida. Y si eso es cierto, eso significa que puedes descansar en él, que él cuida de ti, que puedes recordar que el control de tu vida no está en tus manos, sino por encima de todo, está en las manos de Dios. Y cuando recuerdas eso, tu vida cambia y tratas con ansiedad diferente. El problema es que a veces nosotros creemos en Dios, pero se nos olvida eso. Y lo que termina sucediendo es que ponemos en práctica un ateísmo práctico. Vivimos como que si Dios no existiera. Y vemos nuestros problemas conociendo a Dios, actuamos o nos comportamos como que si Dios no existe. Y vemos nuestros problemas y cuando empezamos a guardar esa ansiedad y con el pasar del tiempo, seguimos ansiosos. Dios dice, pero aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para darte el apoyo que necesitas y lo que está fuera de tu control, yo lo tengo en control. Dice, no fuiste diseñado para seguir a Jesús, luchar y luchar esta guerra en aislamiento, o sea, seguir. Estamos hablando a lo mejor a un público que conoce, pero yo creo que ha de ser muy difícil tratar de seguir a Jesús si no lo conoces y eres joven. ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo lo sigo? Si muchas llego y digo, yo me acuerdo que yo a las primeras predicaciones que llegué, no, este ya teniendo en los treintas, no, y decían, no vean la tele, no los medios de comunicación y yo, ay, creo que o cambio de profesión o qué hago, ¿no? Apaga la tele, ¿no? Entiendo el sentir. Claro que sí. O sea, sin embargo, si un joven llega y empiezan con los nos y empiezan con ansiedad, es que necesitas orar. Claro, todos necesitamos orar, ¿no? Pero esto que siento, ¿por qué? ¿Por qué estoy llegando aquí? No sé para dónde voy. ¿Quién es esto de Dios? A mí nunca me lo enseñaron, ¿no? Sí, y eso es lo que intento hacer. Bueno, en la primera parte del libro es todo sobre eso. ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa seguirle de forma práctica? Hay tres cosas que encontramos en la Biblia y para el que nos está escuchando, dice, realmente yo tengo un trasfondo de iglesia o un trasfondo de religión o un trasfondo de que medio conozco esto y lo otro. De forma más práctica, el seguir a Jesús es hacer tres cosas. Número uno es estar con Jesús, es ser como Jesús y es hacer lo que Jesús hace. Entonces, la primera invitación que Jesús te hace es, no es un, no hagas esto o deja de hacer lo otro o cambia tu vida con esto. Lo primero que él dice simplemente, sígueme, obsérvame, conóceme, escucha mis palabras y la invitación de Jesús es que te acerques más a él. Dios dice, yo quiero caminar contigo, aún si alguien que dice, yo no conozco a Jesús, la invitación de Dios es que tú estés más cerca de él, que tú conozcas a Jesús y una vez que empiezas a conocerlo es donde empieza a comenzar una transformación en tu alma. Mucha gente piensa que el seguir a Jesús es que primero tengo que arreglar mi vida y tengo que cambiar estos hábitos y quizás vestirme diferente y hablar diferente y eso no es lo que Jesús nos enseña. Jesús va donde la persona tal y como está y le dice, así como estás, sígueme y acércate porque cuando te empiezas a acercar más a Jesús y empiezas a caminar con Jesús es cuando empiezas a convertirte más como él. Lo que Dios quiere para tu vida es que seas más como Jesús, porque ahí es donde vas a encontrar la vida que cada uno de nosotros está buscando. Y sabes, mucha gente no se acerca a lo que le llaman la religión, porque los adultos hemos sido como muy mal testimonio para los jóvenes y no hablamos ese lenguaje, no hablamos ese lenguaje de las redes. Yo vi tu canal, no, porque pues a lo mejor no somos de, bueno, no a lo mejor, evidentemente no somos de la misma generación. Y entonces cuando, o sea, pues yo sigo a Marcos Witt, yo sigo a. Yo también sigo a Marcos Witt. Ah, bueno, sí, pero. Es más, Marcos, Marcos dejó ahí una recomendación. Marcos es tú, sí, lo vi al principio. Sí, pues Marcos es, yo tengo tanta admiración, es un ejemplo. Ahí estuvo sentado también. Ah, listo. Y también estuvo sentado Jesús. Sí, también estuvo. Ah, de Chosen nos tuvimos aquí. Sí, sí, sí. Y, pero sin embargo. Es amigo mío, mentira. Sin embargo, sabes, este, si tú eres adulto y tienes chavos, busquen, que busquen el canal de Carlos Erazo, donde va a tener cosas y habla de tatuajes de matrimonio, de, o sea, de muchas cosas que les van a interesar. Sin embargo, si eres la tía, la mamá, la líder de la iglesia, la pastora, el pastor y todo eso, es importante que también tú puedas leer este libro. Sí. No nada más los chavos, porque yo no me cabe la menor duda que todo lo que hacen los líderes y los pastores y las pastoras tiene la mejor de las intenciones, ¿no? Son siervos, son gente que tiene mucho esto. Sin embargo, muchas veces, ¿por qué no hay jóvenes en la iglesia? ¿Por qué se van a otros lados, ¿no? Y, y dices, ¿qué es lo que nos falta darles para que, para que estén ahí? Para que sean la siguiente generación, para que sean nuestros líderes. Y traen mucha lucha. El trabajo, considero yo, de cada generación, es tomar el mensaje de Jesús, que es el mismo mensaje de hace dos mil años, y saber contextualizarlo para la nueva generación. Entonces, lo que, y mi corazón, parte de mi carga, es para mí, es poder agarrar ese mensaje y poder compartirlo de la forma más clara posible, para que ya sea alguien que esté dentro de la iglesia, o afuera de la iglesia, o incluso alguien que no está de acuerdo con lo que yo creo, por lo menos pueda comprender qué es lo que yo creo. Muchas veces incluso hay, ni siquiera, no sabemos ni siquiera qué cree cada una persona. Entonces, para mí, yo amo conversar con alguien que no está de acuerdo conmigo, porque uno, yo puedo aprender qué está pensando esa persona, y dos, porque después yo tengo la oportunidad de compartirle a esa persona cuál es el mensaje que yo comparto, que considero que es el mejor mensaje, y el mensaje que cambia la vida, y lo que esa persona considero yo está buscando y necesita. Y le digo algo, si cambia las emociones, si se cambia la ansiedad, si se quita la depresión, si se quita, no es una cosa mágica, ¿no? Hay cosas que hacer que vienen en un librito ahí que nos puede ayudar. Y bueno, pues yo me voy a despedir del programa, no sin antes decir, si usted tiene curiosidad que dice Carlos Seraso de lo de las olimpiadas y de todo lo que ocurrió, vaya a sus redes, ahí está. Si piensa, si quiere saber qué piensa la comunidad LGBT y todo esto, vaya a sus redes que ahí está, porque nos llevarían no sé cuántas espumas de los días estar haciendo acerca de todo eso, pero me gustó mucho lo que dijiste en torno a los juegos, ¿no? Sí. Diles un poquito. Sí, claro, bueno, obviamente mucha gente se ofendió por lo que hicieron, que ya de por sí los organizadores del evento dijeron, no, no, no fue nuestra intención, esa era otra cosa. Yo no me ofendí, pero no me gustó esa parte. Mira, yo cuando yo compartí en el video que uno no me sorprendió, porque pues no puedes esperar que alguien que no conoce a Jesús se comporte como alguien que conoce a Jesús. Entonces para mí es como que no me sorprende. Y dos, lo que yo veo cuando veo esas imágenes, yo siento por las personas que están ahí. Pues yo quiero, Jesús nos dice que nuestra responsabilidad, uno, es amar a otros, independientemente si están de acuerdo contigo. Jesús dijo, ama al prójimo. Y también dijo, ama a tu enemigo. Entonces si Jesús nos envió a amar a nuestros enemigos, ¿cómo yo no voy a amar a alguien que yo veo en la televisión? Número uno. Y dos, también, lo último que dije es que nuestra responsabilidad en un mundo con oscuridad es simplemente ser luz. Y lo que sucede cuando hay mucha oscuridad es que simplemente enciendes una pequeña luz, la oscuridad huye automáticamente. Entonces, el mensaje de Jesús, así como te digo, yo quiero aferrarme a la verdad, a la palabra de Dios, a mis convicciones, a lo que está bien y no está bien. Y a la misma vez quiero mostrar gracia que la otra persona, y esto me lo dijeron algunas personas, mira, yo no soy religioso, vi tu video y aprecio mucho la forma que lo compartiste. Y pues el mensaje sigue siendo el mismo. Eso es yo que yo esperaría que es un reflejo de quien Jesús es. No estás diciendo estoy de acuerdo, hagamos, ni nada de esto. O sea, porque hay una verdad. Correcto, es donde me aferro a la verdad. Y ahí es donde dije en el mensaje, yo no estoy de acuerdo con la ideología que está detrás de la presentación. Que eso creo que no se puede negar y nadie lo negaría. Sí, para que no digan, ay, llevaste a alguien que es bien light y que está de acuerdo y es de la nueva. No lean el libro. O sea, lean el libro. Así es que no se queden con esos amigos, no se queden con eso. Así es que vayamos y te agradezco mucho. Por favor, cuando regrese a México, regresa aquí porque seguramente tenemos mucho que platicar. Le hablas a los jóvenes, pero también es muy importante que alguien joven hable a otras generaciones de que tratamos con los jóvenes. Gracias. Ay, nos están viendo Cuba. Saludos a Cuba. Jorge Luis, muchas gracias por vernos, que también están pasando muchas cosas por allá y les mandamos muchos besos y abrazos y bendiciones y que las cosas cambien para bien. Gracias. Gracias por el espacio. Un abrazo y de verdad espero poder volver y poder seguir conversando porque he disfrutado mucho, por cierto. Y yo también. Muchas gracias. Y ya sabe usted, yo me despido de la abundancia del corazón. Habla la boca, nos escuchamos.